Una de las cosas que yo creo que forma parte de lo que denominamos revanchismo es el ataque a algunos de los intendentes que tienen cercanía con el gobierno anterior o que tienen sus mismos ideales. Ocurrió en dos o tres intendencias, allanamientos, violencia, y hoy hubo una noticia sobre lo que había ocurrido, digo, cómo fue la cosa judicial en Berazategui. Estamos comunicados con el intendente, con Patricio Mussi, para que nos lo cuente. ¿Qué tal, Mussi? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Bien. Hoy leí un tuit por ahí en qué se había basado la denuncia del juez. ¿Por qué no me cuentan poquito? Sí, lo que pasó es que en realidad desde el día del allanamiento no podíamos acceder ni siquiera a cuál era la denuncia. Yo me enteraba por los medios que hablaban de una imputación, preguntaba y no era cierto. Cuando me presenté directamente en la causa, el juez contestó por escrito que yo no era parte. Entonces, no sé si después de ahí tuvieron que salir a hacer algo más. Recién ayer tuve acceso a qué es lo que denunciaron, y bueno, cuando vi que esta persona a todo le contestaba que no, y que lo único que dijo es que vio una noticia en un diario, y que por eso pidió que se investigue, la verdad es que el accionar del juez de mandar 70 gendarmes ante esa denuncia que me parece vergonzosa, ¿no? Porque la verdad es que yo tengo mis ideales, no los oculté nunca, no elijo este modelo de país, lo dije antes de la campaña, pero bueno, después la gente lo eligió y me callé la boca, me puse a laburar en Berazategui, tratando de resolverle los problemas que cada vez que uno soluciona algo en Berazategui, lo está ayudando a la gobernadora y al presidente. Pero bueno, parece que se dedican a atacarnos, y en estos casos no tengo ninguna duda de que viene de la política, ¿no? Ustedes lo relacionan con la política, que esto puede venir del Poder Ejecutivo. Y mirá, el que hizo la denuncia, que después dice que no sabe nada, es del Comité Radical, fue presidente del Partido Radical aquí, y de relación con el juez. Entonces uno se pregunta qué es lo que pasa, y si van a darle lugar a 70 gendarmes y semejante allanamiento por esa denuncia... Sí, fue un enorme despliegue, recuerdo que no podían salir los empleados, este... No dejaron salir, revisaban los bolsos de la gente, nos levantaron los paneles de nuestros despachos, y todo eso no entendíamos por qué, porque nos decían que era una denuncia de ANN por delito a confirmar. Entonces bueno, durante este tiempo estuvimos en silencio, pensando, bueno, qué es lo que pasa, sabemos que el juez tiene un problema con mi viejo de larga data, que yo se quedan luego contándolo, él también, Sí, pero no fue la única intendencia que sufrió eso. No, no, claramente. Mirá, nosotros, los peronistas, y los que para colmo abrazamos al kirchnerismo y la queremos mucho a Cristina, nosotros no nos enojamos con los que votaron este modelo, ni siquiera con los que yo no me enojo, ni con los que están gobernando, o sea, están haciendo lo que en algún momento todos sabíamos que iban a hacer, después mintieron para ganar, y bueno, y ahora en este momento, hablando de diálogo y de acercamiento, la verdad yo no tuve nunca el llamado ni el presidente, ningún ministro nacional, ni por los allanamientos, ni por la inseguridad, ni por nada, entonces yo no sé cómo es que se entera el jefe de gabinete, si es que trabaja desde su despacho metido ahí adentro, o realmente sale a recorrer y a caminar, y la timbrada no es un chamuyo, porque yo, yo timbrada, en serio, yo ando en bicicleta de verdad, y ando los fines de semana, y hablo con la gente, y la verdad es que a mí nunca me preguntó ningún miembro del gabinete nacional cómo está Berazatei, y si no me lo preguntan a mí, no sé a quién se lo pregunta. Vos decías yo, nada, perdimos las elecciones, me fui y me puse a hacer mi trabajo, a mí me da la impresión de que lo que se pide es directamente que cada uno exprese que se va a alejar del gobierno anterior, y el que no lo expresa es atacado. El gobierno anterior terminó, nosotros nos cansamos de decirle a la gente que el modelo era el nuestro, lo defendimos durante dos años, terminó nuestro mandato con una presidenta que se fue con una plaza aplaudida, una presidenta que se fue con besos y abrazos de un montón de gente, y yo no tengo recuerdo de que un presidente se haya ido con besos y abrazos, cariños, y con gente llorando. Pero bueno, eligieron otro modelo, y bueno, está pasando todo lo que dijeron, abren las importaciones, parques industriales de Berazategui ya no venden más galpones, los que se estaban haciendo se frenaron, tenemos 40% menos de venta en los comercios, obviamente con una recesión muy grande, la gente no consume justamente las clases bajas, ellos creen que la plata va a derramarse de arriba para abajo, y nosotros creemos que la plata es de abajo para arriba, pero nos cansamos de decirlo, vos, desde tus ideales como periodista, nosotros desde cada uno de nuestros lugares, Cristina, Scioli, todos, bueno, eligieron otra cosa, y bueno, nosotros eso, no le ponemos palos en la rueda, cuando yo le decía ayer a un colega tuyo, cuando compramos nosotros en Berazategui una balba para una nena, una silla de ruedas, cuando yo voy a un colegio y me piden una cocina y la compramos, cuando tenemos deportes gratuitos, cuando tenemos una feria de libros gratuita, nosotros estamos ayudando al presidente y estamos ayudando a la gobernadora todos los días, solucionándole algún quilombo de un Berazateguense, pero bueno, parece que estos muchachos, en vez de ver cómo resolver los problemas, como no pueden con las urnas, no pueden con los votos, a veces te vienen con las botas. Bueno, Patricio, tenemos que ir a las noticias, quería tener esta nota con vos para aclarar, porque en su momento yo conté lo que había ocurrido, y bueno, mirá cómo terminó. Yo te agradezco mucho. De dónde venía. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego.